Buenos días, bienvenidos un día más a este primer café en el que analizamos los principales titulares que nos deja la actualidad Orensana, marcada hoy un día más por las fuertes temperaturas que nos está dejando la ola de calor. El periódico La Región pone hoy el foco en uno de los grupos que más sufre las temperaturas, los profesionales que deben realizar su trabajo al aire libre. Una información de Elisabeth Fernández. En las páginas principales de hoy continuamos con la información sobre la ola de calor que sufre Urense. En esta ocasión abordamos la situación de diversos colectivos de trabajadores. Por un lado los funcionarios del Consejo que siguen soportando altas temperaturas debido a la falta de medidas del Gobierno local que se ha visto obligado a cerrar parcialmente las oficinas del registro. Y por otro lado sectores profesionales, especialmente los trabajadores que están en la vía pública como es el caso de los obreros, los butaneros y otros colectivos, adaptan sus horarios a estas altas temperaturas. El calor, unido a las pocas precipitaciones registradas a lo largo de todo el año, enciende también las alarmas en materia de incendios. O Ribeiro es por ahora la zona más afectada por los fuegos, con tres focos que calcinaron ya más de 100 hectáreas. Una información de Patricia Casteleiro. Sí, hasta cinco incendios simultáneos calcinaron ayer diversas zonas de la provincia. El más grave ocurrió en Rivadavia que calcinó 60 hectáreas, seguidos de dos en Melón, uno de 40 y otro de 20 hectáreas y otro en Vila Marín de 8 hectáreas que obligó a cortar la carretera. Además el cielo de la ciudad se cubrió de calima y humo de estos incendios generando un olor a quemado que preocupó a muchos ciudadanos. Nos trasladamos a Economía donde ayer se conoció el dato de la inflación para la provincia d'Ourense. 11,3% es el aumento del IPC en el último año, récord para la provincia desde que hay registros. El alza en los componentes energéticos y en el combustible, que fue del 49%, es el elemento más destacado dentro de esta subida. También en materia de Economía, representantes del Consorcio Zona Franca de Vigo se desplazaron hoy hasta Ourense para poner en conocimiento de los empresarios urenzanos las posibilidades que ofrece este organismo público. En materia local, el alcalde Gonzalo Pérez Jacome anuncia que cerrará el Centro de Inteligencia Artificial de La Molinera, uno de sus proyectos estrellas que ahora no cuenta con el suficiente apoyo. Amplía esta información, Brais Iglesias. Sigue el Sainet en la ciudad gobernada por Gonzalo Pérez Jacome. El megaproyecto estrella del alcalde Urensano, el Centro de Inteligente Artificial, terminó ayer su ciclo vital. Lo anunció así el propio alcalde, que tras conocer que el director del centro, David Olivieri, huía del fallido proyecto y volvía a su vida universitaria, dio por enterrado para siempre este centro, en el que el propio Jacome hace unos meses decía que habría hasta mil científicos trabajando. Habrá que esperar para otra ocasión, quizás otro mandato, para ver si revive este proyecto. Lo contamos hoy en las páginas del periódico. En materia provincial, el Consejo de Ocarvalliño presentó una segunda candidatura a los fondos europeos para convertirse en destino turístico inteligente. La primera que presentó estaba vinculada con el referente gastronómico, que es el pulpo. En Internacional, el Foro Económico Mundial presentó ayer en Ginebra su informe sobre la brecha de género, que concluye que harán falta más de 100 años para igualar las retribuciones entre hombres y mujeres. Esto es todo por hoy. Recuerden que el calor seguirá entre nosotros por unos días, así que eviten salir a la calle si pueden en las horas centrales del día. No dejen de visitar la página web de la región y disfruten del verano.